Mi nombre es Margaret Calvert y soy diseñadora gráfica. A finales de los años 50 surgió en el Reino Unido la necesidad de rediseñar todas las señales de tráfico, ya que eran ilegibles a la alta velocidad que los nuevos vehículos podían alcanzar. Junto a John Keener desarrollé entre 1957 y 1967 el modelo de señalización vial moderno, su tipografía y señalética para el ferrocarril británico, autopistas, aeropuertos. He sido profesora del Royal College of Art entre 1961 y 2001 y he creado numerosas tipografías entre las que destacan Calvert Brody, Transport y Railway. La fuente Calvert, la que lleva mi nombre, es un diseño de sheriff que creé en 1980 para su uso en el Metro Tine and Wear del nordeste de Inglaterra. En 2014 conseguí el premio al mejor diseño del año por mi proyecto para el Government Digital Service, una web gestionada por el gobierno británico. En la fase final del concurso competíamos los siete ganadores de todas las categorías del certamen. Arquitectura, digital, moda, muebles, gráfico, productos y transporte. Y les gané a todos. En 2016 fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico por mis servicios a la tipografía y a la seguridad vial.